Hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy tenemos otro video para este canal este video que trata de abriendo cofres y como ven tenemos misiones cofres de coronas por abrir, un cofre mágico y uno de oro y pues nos las vamos a rifar vamos a empezar con los de plata de este todavía me faltan 12 pero me lo voy a aventar abrir con 12 y tenemos 41 de oro 5 de bombarderos y una torre y una carta especial de la torre de bombarderos y pues esto lo vamos a hacer rápido vamos por el otro de plata tenemos 33 tenemos una de flechas 2 de cañón cartas comunes 3 de bárbaros nada más vamos por el de oro 115 de oro caballero común horda de esbirros 6 11 de torre tesla muy bien nada más y tenemos una carta especial muy bien y creo que vamos a dejar el cofre mágico hasta el último vamos por las misiones tenemos un cofre más 47 1 de esqueletos 5 de bombarderos y nos vamos por la recompensa y vamos a abrir este 301 2 gemas un mini peca 18 de torre tesla nada más 18 cañones muy bien y una carta especial vamos a estar haciendo rápido creo que es este 10 puro cofres y vamos por el último que es este espero que necesitamos una legendaria o algo bueno muy bien 600 nada más 7 de caballero vamos 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 9 de flechas 13 de bombarderos sé que va a salir algo bueno acá 17 3 de bola de juego 1 de mini peca y una carta épica pues esperaba más sobre este juego todavía me faltan las misiones y pues espero que te haya gustado el video si es así comenta que te pareció abrir que yo abrí estos cofres y déjame un comentario y si te gustó suscríbete no te cuesta nada y nos vemos hasta la próxima